Aquí pueden ver al equipo que verdaderamente aman y es otra cosa, es muy especial y va Millonarios. Centro, Camilo Salazar, Lazo, McAllister, va Millonarios, McAllister pase de la vida, ¡gol! ¡Gol! ¡Román! ¡Gol! ¡Lazo, sí, golazo, sí, golazo, golazo! ¡De Millonarios, azul puro, de Millonarios apareció Andrés Felipe Román, Millonarios on fire! Primer minuto de juego, Román sorprende con todo el equipo azul, pelota al área, Román el último en tocarla, pase de la vida ahí adentro. Y ahora, en el primer minuto, Millonarios tiene uno, América cero, Carlos Antonio Vélez se win es por... De entradita Millonarios se sacude, saca las presiones, da patadas en las posaderas a los fantasmas y pone el uno a cero. Y se ve que hacen piña a los jugadores, ¿ah? Llegaron ocho a celebrar todos en un círculo. ¡Pisano penal! ¡Penal para la América! ¡Se lo cometen a Toy Story, Pisano! A ver qué pasa, Carlos Antonio. Y creo que América había hecho méritos para igualar el partido. Porque después del gol, Millonarios recula. A ver, buen control, con zurda, va hacia adentro. Sí, 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 sí. Aquí acaba de ingresar, Moreno. ¿A qué mala fortuna ha tenido Millonarios? Claro, espera. Sí, sí, es pronto. Le atraviesa la pierna, no lo deja pasar, es falta. Sí, sí, sí. Mire, Carlos, el riesgo de un defensor central de encarar a un atacante en movimiento tan frontal, Carlos. Claro, es un tema de perfilidad. Él tiene la posibilidad o de evitarlo o de acompañarlo con el cuerpo. Pero ahí, de manera frontal, la pierna atravesada, sea con intención o sin intención, es falta. Atención. Eso de la perfilada yo la vengo repitiendo hasta la saciedad. Atención, tiro penal para la América. Le va a pegar Matías Pisano. Gran duelo contra Martínez, que está tremendo. Autoriza el árbitro. ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, gol, sí, gol, sí, gol, sí, gol, sí, gol! De una pasión, de una locura, de una enfermedad llamada América de Cali. Y con ustedes, Toy Story, Matías Pisano, zapatazo letal con todo. Le rompió el arco, le rompió el Twitter, todo le rompió para decir. ¡37 minutos ahora! ¡América tiene uno! ¡Millonarios uno! ¡Qué clásico! Con ustedes, Carlos Antonio Vélez, Perimon Dragón en WinSports. Ficho hay que asegurarlo, porque es que, un hombre que está atajando todo, hay que tirar... En cara, penetra, toca atrás, quien le pega, cierra, la arriesga todo. Toda la gente de Millonarios que van a pelear cada balón. ¡Garras, cal, remoto! ¡Qué golazo, Dios mío! ¡Gol! ¡No, gol, no, gol, no! ¡En serio! ¡Recontra, super, hiper, mega, golazo! ¡De una pasión, de una locura, de una enfermedad llamada! ¡América de Cali con ustedes! Rafael Carrascal, impresionante. ¡Qué golazo por los clavos de Cristo! ¡Una joya total! ¡Raca, Carrascal rompe! ¡Rompe con todo! ¡Notable! ¡80 minutos y ahora! ¡América tiene dos! ¡Qué golazo, amigo! ¡Una joya absoluta! ¡América dos! ¡Millonarios uno! ¡Carlos Antonio Vélez, Perimon Dragón! ¡Qué golazo, amigo! No, es que no voy a comentar, pero lo estoy viendo. ¿Y sufrutándolo? Sí, no. Déjelo así. Venía de marcar entre semana también un soberbio golazo. No es una casualidad, un hombre, una pegada magnífica. ¿Qué le parece?